Dios ya te ha bendecido esta mañana al permitirte despertar. Aprovecha al máximo tu día. Puedes demostrarlo siendo agradecido. Irradias alegría a los demás y por eso estamos contentos. Que sientas que esta bendición te llega con esperanza, deseando que cada día sea exitoso en todo lo que hagas. En este vasto e intrigante mundo existe una multitud de cuentos nuevos y extraordinarios que superan los límites de la creencia y la comprensión humanas. Entre estas increíbles narrativas se encuentra un relato impresionante centrado en un simple niño de 12 años, una historia inexplicable que deja a todos los que la escuchan completamente asombrados. Este niño fue a Medjugorje e hizo esta extraña acción con una estatua de María allí. La increíble historia le ocurrió después de esos cuatro días. La historia se compartirá contigo. Para asegurarnos de que la mayor cantidad de personas posible vean este vídeo, por favor tómate un momento para compartir este vídeo y suscribirte a este canal. Que este mensaje toque tu corazón y te acerque a la conversión de almas y la conversión de pecadores. Si crees en ello, por favor, escribe amén. Un aliento de oración por la mañana significa un día de bendición segura, un aliento de oración por la tarde significa una noche de descanso seguro. Es en la oración que descubrimos una profunda conexión con lo divino, una fuente de fuerza y guía que supera toda comprensión. Ahora, unámonos y oremos juntos. Señor Jesucristo, quien antes de ascender al cielo prometiste enviar el Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos, dignate otorgar el mismo Espíritu Santo a mí, para que perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y tu amor. Oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco todas mis oraciones, obras, alegrías y sufrimientos de este día, en unión con el santo sacrificio de la misa en todo el mundo, en reparación por mis pecados, por las intenciones de todos mis asociados y en particular por las intenciones del Santo Padre de este mes. Amén. En efecto, esta extraordinaria historia de un niño de 12 años sirve como testimonio de la resiliencia y las profundidades insondables del alma humana, invitándonos a reconsiderar la esencia misma de nuestra existencia y los milagros que yacen al alcance de nuestras manos. Entre los visitantes que habían buscado refugio en este encantador refugio se encontraba un joven llamado Lucas. Con un espíritu curioso y aventurero, había emprendido unas vacaciones de verano con su familia, ansioso por explorar las maravillas que Medjugorje guardaba. En una noche particularmente templada, mientras las estrellas salpicaban los cielos como diamantes, Lucas experimentó un sueño como ningún otro. En los reinos del sueño, se encontró en presencia de lo divino, un encuentro etéreo con la venerada Virgen María en persona. Su presencia emanaba una sensación de calidez y amor que lo envolvía, dejando una marca indeleble en su tierno corazón. A medida que los primeros rayos del amanecer pintaban el horizonte, Lucas despertó con un sentimiento de asombro y maravilla. El sueño lo había dejado con un abrumador deseo de buscar el lugar sagrado donde se encontraba la estatua de la Virgen María, un faro de esperanza y fe para peregrinos de todas las procedencias. Decidido abrazar este llamado espiritual, Lucas se propuso emprender un viaje extraordinario. Con una determinación inquebrantable que sólo el corazón de un niño podría poseer, decidió atravesar la vasta extensión que se interponía entre él y la sagrada estatua. Al llegar al sitio sagrado, Lucas sintió una oleada abrumadora de reverencia y amor al estar frente a la impresionante estatua de la Virgen María. Con manos temblorosas, un corazón rebosante de devoción, tocó suavemente la superficie fresca y suave de la estatua y, en un momento de conexión profunda, posó sus labios en la mano extendida de la Virgen María, ofreciendo un beso sincero. Sin que Lucas lo supiera, la energía divina de ese encuentro sagrado comenzó a obrar maravillas en su interior, transformando su corazón y su alma de maneras que iban más allá de su comprensión. Cuatro días después de su visita a la estatua de la Virgen María, un cambio asombroso comenzó a manifestarse en el joven. A partir de entonces, tuvo la capacidad de ver el pasado y el futuro de los demás. Podía discernir si una persona era buena o mala. Sus palabras, antes pronunciadas con la entusiasta despreocupación de la niñez, ahora tenían un tono suave pero decidido, como si fueran guiadas por una sabiduría que trascendía la comprensión humana. Permanece como un misterio. Un enigmático don otorgado a Lucas por las divinas manos de la Virgen María misma. Conforme los días y los años transcurren, el mundo observa con anticipación, preguntándose si él surgirá como uno de los próximos videntes en la tierra sagrada de Medjugorje, similar a la venerada Vika Ivankovic y Mirjana Sodo. Mientras camina por este sendero misterioso, Lucas ilumina el mundo con la suave radiación de su presencia, y las personas son atraídas hacia él como las polillas hacia una llama celestial. La pureza de su corazón y la sabiduría en sus ojos hablan por sí mismas, suscitando un sentido de asombro y esperanza en todos los que lo encuentran. Amados nuestros hermanos y hermanas, a lo largo del vasto lienzo de la existencia, desde los primeros rayos del amanecer hasta las estrellas centelleantes en el tapiz celestial, el amor de la Madre María brilla con una luminosa brillantez, iluminando el camino de cada alma que toca. Su amor, como un río suave que fluye interminablemente, nos envuelve en su abrazo, ofreciendo consuelo en tiempos de tristeza, alivio en momentos de angustia y esperanza frente a la incertidumbre. La Virgen María siempre te ama, te protege y te bendice. Amados nuestros hermanos y hermanas, la sólida fe de los seres humanos siempre está en nuestras mentes o en nuestros corazones. Incluso un niño pequeño de sólo 12 años tiene una fe sólida en Dios y la Virgen María. Esta historia es la que motiva a muchos católicos a mantener firmemente su fe y su creencia en Dios. Con un corazón que no conoce el juicio, nos acoge a cada uno de nosotros en los piernos brazos de su amor incondicional, sosteniéndonos cerca como una madre a su amado hijo. En sus ojos, encontramos el reflejo de nuestro ser más verdadero, digno y apreciado más allá de toda medida. En su voz, escuchamos los susurros de aliento y seguridad, una melodía de guía divina que nos lleva hacia la luz. Con corazones brillantes y espíritus iluminados por la radiante llama de la fe, reunámonos, un tapiz de almas diversas, entretejiendo hilos de esperanza y amor en el tejido del universo. Unamos las distancias que nos separan, uniendo manos a través de continentes y océanos, porque en el ámbito de la oración, no hay fronteras que puedan contener la unidad de nuestra intención colectiva. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por acompañarnos hasta el final de nuestro vídeo. Nuestros hermanos y hermanas, sin miedo y con más fe que en el pasado, sigamos en la fe. Permanezcan benditos y continúen orando para que Dios nos muestre sus gracias y bendiciones. Dios nos bendiga y nos proteja. Amén. Amén.